El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra su principal rival, Luis Ignacio Lula da Silva, y contra la Corte Suprema. Bolsonaro fue proclamado oficialmente este domingo como candidato para las elecciones del 2 de octubre. El líder ultraderechista fue postulado durante la convención del Partido Liberal, que reunió a más de 10.000 simpatizantes en el polideportivo Maracanasiño de Río de Janeiro, que se vistió de verde y amarillo. En un nuevo capítulo de su enfrentamiento contra el Poder Judicial, Bolsonaro exaltó a políticos que por arremeter contra la Corte han sido puestos tras las rejas, refiriéndose al máximo tribunal con un tono irónico. También se lanzó contra Lula y el Partido de los Trabajadores, la formación que lidera el ex sindicalista, quien es el gran favorito para alcanzar la presidencia, según los sondeos. Bolsonaro recordó las acusaciones que llegaron a poner a Lula en la cárcel, y dijo que en Brasil no se invertía en infraestructura porque la prioridad era otra, la corrupción. Haciendo alusión a la familia y a la defensa de los valores, pero sin mencionar su nombre, acusó a Lula de promover el aborto y las drogas y de querer enseñar sexo a los niños mediante la ideología de género, que según él, quiere implementar en las escuelas si llega al poder. Rompiendo los protocolos, otorgó la primera palabra a su esposa, Michelle, quien en un mensaje de alto tono religioso, exaltó las cualidades de su marido, de quien dijo es el escogido de Dios para guiar a Brasil. La lealtad incondicional pesó más para Bolsonaro para elegir a su compañero de fórmula, el general Walter Braga Neto, ex ministro de Defensa, dejando atrás la opción de la ex ministra de Agricultura, Teresa Correa, cuyo nombre sonaba con fuerza para intentar sumar votos de una población que poco comulga con el machismo del que alardea Bolsonaro. que dice que la guerra de la Ucrania se resolvió en la guerra de la Ucrania.